El año pasado fue un lindo encuentro, concurrió mucha gente. Así que, bueno, apostamos a seguir haciendo esto, que es lo que nos gusta. Y tenemos el evento el 24, 25 y 26 de noviembre, ahora próximo. Ahora, de noviembre. Bien, fin de semana largo también, así que seguramente va a andar mucha gente. Sí, fin de semana largo va a andar mucha gente, pero bueno, nosotros lo terminamos el domingo por una cuestión de que la gente que viene trabaja y viaja, tiene que irse descansada. Así que, es eso. Y contanos, este motoencuentro, ¿gente de qué localidades va a haber? ¿De qué provincias? Y bueno, la Patagonia siempre viene, algunos bajan, pero todo el valle, el sur, viene gente de Brasil, de Chile, que siempre bajan, no son gran cantidad, pero siempre viene alguien a visitarnos. Claro. Así que, bueno, nosotros armamos, tenemos un programa armado para el agasajo de ellos y la visita de ellos, así que tenemos el jueves bandas en vivo, una choriciada de bienvenida. El viernes tenemos también juegos y sorteos, bandas, arrancamos con las bandas a las 21 horas y tenemos una cerveza tirada ahí para la gente que también va, eso son todas cosas que son gratis, que le entregamos a la gente por una cuestión de que ellos pagan una cartilla y... Claro. El ingreso es con un costo, ¿no? Tiene un costo, sale 250 pesos y bueno, pero con eso tienen el acampe, la primer comida, lo de la cerveza, tienen el curanto, que es el plato fuerte del encuentro, que es el día sábado a las 12 y... ¿Y el predio va a ser el mismo que el año pasado? El mismo, Camping El Chelo, Ruta 40 Norte, kilómetro 1920, y ahí estamos preparando todo para este evento. Y el día sábado hacemos la salida a la ciudad, que es el paseo que hacemos, la caravana, y bueno, tenemos la colaboración de tránsito y eso, que nos van a ayudar para evitar algún inconveniente, para que la gente pueda disfrutar de esto, que no sea un problema, que sea algo que se disfrute. Sí. Y un sector de la plaza nos van a habilitar para que estacionemos las motos y el pueblo pueda ir ese día sábado desde las 15.30, que más o menos vamos a estar ahí, hasta las 18 horas, 17.30 vamos a estar ahí para que la gente pueda disfrutar, sacar fotos. Perfecto. Entonces el día sábado la gente va a poder ver y disfrutar las motos en la Plaza Pagano. En Plaza Pagano, sí. Así que... ¿Y aquellos que se quieran sumar directamente al camping a partir del jueves? A partir del jueves, sí. El jueves a partir de las 12 estamos haciendo la recepción de toda la gente. Del pueblo normalmente va en las tardes, pero bueno, si se quieren registrar y pagar su entrada pueden ir. Gato, seguramente agradecer a la gente que acompaña, que hace posible este encuentro. Sí, agradecer a todos los comerciantes. Ya nosotros tenemos los afiches para entregar y eso. Y siempre está esa gente que nos conoce ya los eventos que hacemos y siempre están colaborando, casi siempre son los mismos y se van agregando gente nueva. Y bueno, el agradecimiento a ellos porque siempre están. Así que... Gato, y contanos cómo va tu recuperación. No, mi recuperación es muy lenta. Pero bueno, yo tengo presente que quiero caminar, así que... Y mi mente está bien, así que voy a salir adelante en algún momento. Tengo tiempo todavía, tengo que esperar. Dice que el tiempo sana todo, vamos a ver si es cierto. Así que... Nada, voy bien, voy bien. Estoy yendo a los controles, así que... Hasta ahora voy bien. Y bueno, después tendré que hacerme las operaciones que me faltan, pero... Pero bueno, eso es cuestión de tiempo nomás. Pero realmente me siento bien. Me siento bien y... Lo único que no puedo caminar, apoyar, porque todavía tengo problemas de los clavos que me pusieron y eso. Pero no, bien, bien. Ya no siento los dolores que sentía hace un tiempo, así que... Pero bueno, lo vamos manejando.